Buenas tardes, ¿cómo le va? Nos encontramos en el cementerio de Sintra, que está ubicado a unos poquitos kilómetros de la ciudad de Belville. No sabemos si es un pueblo o una ciudad. El cementerio está ubicado al costado de la ruta y está ubicado a unos pocos kilómetros del pueblo, ¿no? ¿Vamos a recorrerlo juntos? Todos. Este cementerio me llama la atención porque, bueno, como todo cementerio tiene la característica en lo que es este pasillo, donde termina esta entrada, siempre tiene una cruz o un cristo. En este momento tiene un ángel. Un ángel. Nos quedamos sin memoria en el otro teléfono, porque, bueno, prácticamente con todas las fotos que uno saca y con todos los videos que tengo, en algún momento no puedo tener más. No puedo tener más. Bueno, este sería como la parte central, este ángel. Hoy vamos a hacer el recorrido de la mañana, pero ¿qué nos pasó? Se vino la tormenta. Ya mañana se terminan las vacaciones de cementerios infinitos y vamos a tener que volver a trabajar. ¿Pero qué hicimos? Salimos en un día como hoy para mostrarles estos cementerios. Y vinimos a la tarde. No importó, pero salimos igual. ¿Por qué? Porque este lugar queda cerca. Es un cementerio pequeño. Y bueno, ya a la tarde cuando dejó de llover dijimos, ¿cómo no vamos a ir? Está bien distribuido, limpio, ordenado. Tumbo de 1950. Vamos a empezar por este lado. El otro lado lo hicimos. ¡Ay, pobre! Me da mucha pena. Prácticamente, no sé, de la mía. Me da mucha pena. Un pañuelo. Siempre encontramos estas cosas, ¿no? Estas cosas características de cada tumba que les deja. Una virgen, un rosario, unos autos, unos autitos de juguete. Unos peluches. Es triste. Muy triste. Tumbas que son habitualmente visitadas. Tumbas que son habitualmente mantenidas. Y otras tumbas que ya quedaron en el olvido. Tal vez fue una vez. Tal vez fueron dos. O tal vez no hubo muchas. Hubo solamente una sola. Y bueno. Vamos a ver. Acá tenemos los sanitarios. Limpios. Generalmente la gente que vive acá es longe. Limpios. Hay gente que vive mucho tiempo. Ciertas características, depende en qué cementerio nos toque ir. La gente es como que vive más tiempo. No hay tantas muertes, no hay tantas muertes repentinas. A veces suele suceder que hay muchas muertes por la ruta. Muchas muertes adolescentes. ¿Por qué? Porque en la ruta, la noche, salen a bailar y todo eso. Y eso es como que se va un peligro porque son rutas oscuras, rutas están alejadas de la civilización. Y eso es lo que también ponen en riesgo a muchas personas para la vida del humano, ¿no? Pero en este sentido encontramos personas de muchos años. Me gusta porque es un cementerio limpio, un cementerio ordenado. Dentro de todo, un cementerio que vale la pena. Había gente, pero siguieron charlando, ni se dieron cuenta que estaba yo. Gente de 87 años, 82, eso me llamó la atención. A veces tenemos en ciertos lugares niños, mucha cantidad de niños. En ciertos lugares tenemos mucha cantidad de jóvenes y así. Acá vinieron, ¿cómo se ven? Dejaron todo limpio. Tenemos el campo, como vimos recién. Tenemos el campo, no hay nada alrededor de este cementerio que es muy lindo para visitar, que es muy lindo para ver. Muchas flores, poco vandalismo. Está bien, es un lugar que queda muy lejos. Dice, nunca te olvidaremos. No tiene un flor, no tiene nada. Pasa que también la gente suele irse a estos lugares. Suele irse a otro lado. Suele irse a otro lado. A vivir, por el trabajo, por el lugar. Miren lo que es. Realmente este cementerio me asombró. Me gustó, me gustó. Tiene muchas características. Pero lo más importante es que es un cementerio que está bien cuidado. Queda lejos del pueblo. Y es muy importante el hecho que lo podamos ver, el hecho que lo podamos descifrar en su arquitectura y en su lugar. Se está poniendo la noche. Les voy a hacer un paneo general. Lo que es. Miren lo que es. Estoy en la parte central del cementerio. En la parte central. Si ustedes ven. Yo tengo un intruso. No sé si aparece ahí. Bueno. Ese que va ahí es mi padre. Le dije, ni se te ocurra. Porque yo voy a grabar. El cruce. El cruce. Bueno. Siempre le estoy agradecida por estar. Por darle un like. Por ver mis videos. Por ver todo lo que uno sacrifica con estos viajes. Con estas salidas. Y con todo lo que uno busca para que ustedes estén. Estén al tanto de los cementerios de la provincia de Córdoba. Cómo son. En qué lugares están. Cómo se distribuyen. Si es fácil de ubicación. Si están cuidados. Vandalizados. Si están los féretros a la vista. En este lugar no. En este lugar no. En ciertos panteones. Me asombró. Pero no lo puedo grabar. Porque no se va a poder ver. No se va a poder destacar. Están los seis féretros. Envueltos en mantillas blancas. Todas bordadas con nombres. Todas bordadas con la fecha de su nacimiento. Y la fecha de su defunción. Y eso realmente me dejó asombradísima. Porque lugares así como este. Es donde la muerte parece que sigue su misma evolución. Seguimos con las mismas tradiciones. Que eso nos llevan a que vengamos y veamos eso. Y digamos. Wow. Está bien cuidado. Bien mantenido. Bien limpio. Desde ya les agradezco un montón. Gracias por estar conmigo. Soy Anabel Lincoln. Desde ya. Los quiero un montón. Gracias. Gracias. Gracias.